A ver, una vez más chicas, a ver, los varones no se pongan hacia los que tan solamente los voy a llevar, no se preocupe. Tus ojos, mi amorito, mi amorito, aunque sé muy bien que no volverás, mis amigos ya más. A ver, una vez más chicas, a ver, la verdad es que no se pongan hacia los que tan solamente los voy a llevar, no se pongan hacia los que tan solamente los voy a llevar. A ver, una vez más chicas, a ver, la verdad es que no se pongan hacia los que tan solamente los voy a llevar, no se pongan hacia los que tan solamente los voy a llevar. A ver, una vez más chicas, a ver, la verdad es que no se pongan hacia los que tan solamente los voy a llevar. Vida mía. 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 Los besos y tus abrazos, que debes ver, no lo sabieras. Aunque sé muy bien que no volverás, que sabes jamás de estar al mundo. Aunque sé muy bien que no volverás, que sabes jamás de estar al mundo. Estás solito, está vacío, aquí mi vida no hay razón, conoce siempre aquel recuerdo que te vas con mi corazón. Estás solito, está vacío, aquí mi vida no hay razón, conoce siempre aquel recuerdo que te dejaste a mi corazón. ¡Y la bonita salida! ¡Y los sellos en Perú! ¡Eso es verdad! ¡Vamos amigos! ¡Y la mano salida! ¡Y la mano salida! ¡Eso es chica! ¡Soprante a pico! ¡Eso es chica! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!